Recuerdo el día inesperado Quisiera que alguien me dijera que te ha visto Que tu mirada sigue llena de ese brillo Que no lo estás pasando mal Que tu sonrisa es igual Y que no somos solo un recuerdo más Cuando la noche llega Yo solo estoy pensando en ti Sé que por dentro aún llevas Te son los que viviste aquí Llegarás, reiré, llorarás, lloraré Con mi abrazo en la puerta estaré Yo seguiré esperándote Son tantas las historias bellas que escribiste Daría todo por saber que no estás triste Que no lo estás pasando mal Que tu sonrisa es igual Y que no somos solo un recuerdo más Cuando la noche llega Yo solo estoy pensando en ti Sé que por dentro aún llevas Te son los que viviste aquí Llegarás, reiré, llorarás, llorarás Lloraré, con mi abrazo en la puerta estaré Y seguiré, seguiré, llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Lloraré, con mi abrazo en la puerta estaré Yo seguiré, seguiré, llorarás, llorarás, llorarás Lloraré, con mi abrazo en la puerta estaré